Hola, en el programa comunitario Andamodernas.com nos encontramos con Marta Rojas, ella es coordinadora del CEAD Edupol del departamento del Quindio y le hemos invitado para que nos comente un poco sobre lo que es Edupol, nos haga un poco de la historia de Edupol, ¿qué es Edupol? Bueno, Edupol es una empresa que está en alianza en estos momentos con seis universidades, que son la Universidad Autónoma de Marizales, la Universidad Tecnológica de Bolívar, la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Corporación Universitaria Iberoamericana y la Jorge Tadeo Lozano. Venimos con varios programas académicos de alta calidad, estamos en todas las regiones del país, estamos en 128 ciudades, en 411 puntos, en los 32 departamentos. Nosotros, Edupol, ¿qué es Edupol? Es educación polimodal, porque son cuatro beneficios para los estudiantes, que son teleclases en vivo en directo en tiempo real, una vez a la semana, acompañamiento permanente del área académica, acompañamiento de textos impresos, un aula virtual, plataforma muy fácil es para manejar, como son plataforma Google, plataforma Blackboard y aparte de eso, Edupol viene a transformar la vida de todos los colombianos. Estamos llegando a todos los rincones del país tratando de que no se quede ningún colombiano sin transformar su vida, sin ser profesional. Aparte, pues, ¿qué manera de uno ser profesional? Porque puede hacer otras actividades alternas a lo que se oferta. aparte de eso, estamos tratando de inculcarle a las personas a que seamos profesionales, con precios flexibles, el tiempo, cantidad de cosas que vienen a las rutas, como a todo el proceso académico. Bueno, Magda, usted nos estaba hablando de educación polimodal. ¿Cómo es la educación polimodal? ¿De dónde nace el concepto? Bueno, esto nace en Brasil. Resulta que en tiempos atrás en el Brasil se necesitaba una maestría para muchos docentes. Y resulta que no se podía desplazar la gente muy fácil a la ciudad y el señor Carlos Amasta, que es el directo, el creador, el empresario que tenemos en estos momentos. Él creó eso para personas que no podían hacerlo presencial. Por eso educó. Porque convergen, como le decía antes, convergen cuatro herramientas para poder acceder a esta educación. Le decía que pueden estudiar, hacer otras cosas, porque se estudia una vez a la semana. Ya depende de las universidades y depende de los programas que se van a estudiar. Es el día que deben venir a nuestro centro de apoyo universitario. O sea, educó en solo la parte logística para estudiar con estas universidades de alta acreditación. Bueno, ¿cuántos estudiantes tienen en este momento? Tenemos 150 estudiantes. ¿Qué áreas académicas o ofertas educó? Bueno, tenemos administración de empresas, contaduría pública, negocios internacionales, tenemos licenciaturas en pedagogía infantil, tenemos mercadeo. Llegamos, estamos estrenándonos una superuniversidad que es la Jorge Tadeo Lozano con un programa profesional en mercadeo. Aparte de eso, tenemos una maestría virtual en enseñanza de las ciencias para todos los docentes. Y aparte de eso, vamos a hacer zona franca, vamos a traer más programas a nivel internacional. Entonces, sabemos que esto va a crecer... ¿Para el año entrante? Para el año entrante. 2017-2 más o menos se viene a hacer esta zona franca. Y en esa zona franca, ¿qué oferta académica es para que la gente se vaya preparando? ¿Qué oferta académica va a tener en el mercado Edupol? Bueno, en sí todo eso es un proceso. Eso se necesita de permisos por el Ministerio de Educación. Entonces, eso a medida del tiempo, Edupol semestre a semestre va ofertando y les va dando claridad a todos los estudiantes, a todas las personas que están interesadas en estudiar con nosotros, la oferta académica de cada semestre. Bueno, y cuentan ustedes, estuvimos haciendo un recorrido, cuentan ustedes con una sede muy bien adecuada, con unos salones amplios y con muchos equipos para atender las necesidades académicas. Sí, señora. Tenemos, en estos momentos tenemos capacidad instalada para 100 estudiantes en un horario de 6 de la tarde a 9 y media de la noche. Y en el transcurso del día, si se puede sacar más programas, se puede tener más gente sentada en un día. Coméntenos la visión de Edupol. La visión de Edupol, la visión es muy alta. Queremos llegar a todos los rincones, como le decíamos, queremos llegar a todos los rincones del país a transformar vidas con estas super universidades de alta acreditación. Bueno, pues, la felicitamos y muchísimas gracias por estar con nosotros en Onda Moderna. Muchas gracias a ustedes por tener ese super canal. Ojalá podamos tener muchos oyentes interesados en esta parte académica.